a ver muchachonas como les decía me encantó este matriz protector con colchón protector de colchón me encantó la verdad para las que tienen las que recién así como yo han comprado su recámara su colchón es nuevo para los niños y todo eso se los súper recomiendo en especial hay muchas marcas yo lo compré en chile max a mí me gustó mucho que de la marca se hace esta nos vamos a pronunciar esta marca me encantó la verdad está se siente súper fresquecito así bien 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 padre se los recomiendo la verdad yo los había visto en otras tiendas como como les dije pero hoy pasé ahí y aquí que bien porque eso me encantó y así nos 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 protege de el colchón y esta es a prueba waterproof así que si se cae agua no no se mancha no se va hasta abajo me encantó se los recomiendo 100% la verdad como ven mi recámara se me tocó lavar las sábanes y eso porque fue un accidente no se larga no se no se hará no ese me encantó